Visto en el título del vídeo de la miniatura, aquí te traigo las tácticas y formaciones meta de la 4-2-4 La verdad es que es una formación que hemos utilizado bastante en los anteriores FIFA, EFC Porque la verdad es que sobre todo la llegamos a utilizar en esos minutos finales de los partidos Porque van prácticamente todos al ataque, es hiper ultra mega ofensiva y agresiva Así que prácticamente no he visto muchos vídeos en YouTube Así que he estado pensando en crearme una, probarla y traerla Y la verdad es que va fenomenal Seguramente sea lo más roto que yo he visto para temas de remontadas finales Así que nada, no me voy a enrollar más, te las voy a enseñar Te voy a explicar más o menos los roles que le he ido poniendo, las tácticas y demás Intenta, como siempre digo en mis vídeos de tácticas, que los jugadores que tú tengas Cumplan el rol que te voy a enseñar, que son los que cumplen los míos Y nada, así que nada, no me enrollo más y vamos a ello El código, como lo veis, lo tenéis ahí Y si me acuerdo, mejor dicho, lo dejaré en un comentario cuidado Porque muchas veces que al tema de subir vídeos y editar las miniaturas y eso se me olvida De todos modos creo que se ve aquí Y en 1080 creo que se va a ver bastante bien, que es lo de la calidad del vídeo Así que nada, vámonos a ella Vamos a poner, como ya sabemos, la 4-2-4 Súper ofensiva, súper agresiva Va a ser con un estilo de juego de creación, más bien de contraataque Este planteamiento anima a tu futbolista a alejarte de la defensa rival Mientras que el equipo pasa rápidamente de la defensa al ataque Como os digo, es una táctica para los minutos finales Sobre todo para cuando vamos perdiendo Planteamiento defensivo agresivo con una altura de la línea 95, vamos a hacer una presión que te cagas, por así decirlo Y si tenemos mucho poder ofensivo con este 2-4-2-4 Como en mi caso con Nico Williams, Sorlott, Griezmann y Foden Aún más Con que más artillería pesada tengamos arriba, más daño le vamos a hacer Y intentar jugadores que como os digo, que cumplan los roles Así que nada, vamos con los roles de los futbolistas El guardametas vamos a dejarlo en rol Guardametas, enfoque defensivo Los dos centrales, defensa, defensivo Que van a ser bastante importantes en estas tácticas Ya que no queremos que haga nada prácticamente raro Porque nos puede coger una contra Y lo que queremos es que sea defensa Que no haga pases del primer toque Que no haga jornada Internadas verticales Ni nada, defensa, defensivo Los laterales Uno va a ser lateral invertido Y el otro carrilero ofensivo El porqué este lateral invertido Lo que va a hacer es que va a adaptar una posición de defensa central Cuando el equipo tenga el balón Y va a hacer que nos apoye un poco Lo que viene siendo la parte defensiva del medio del campo San Brota, que en mi caso sería el carrilero ofensivo Podéis tener por ejemplo a Udoqui y Paldes Jugadores que tienen este rol San Brota no lo tiene el plus Pero bueno, no pasa nada Va a ser el que va a subir bastante por esa banda Los dos pivotes van a ser organizador Ambos con enfoque ofensivo Intentar tener jugadores como Kevin De Bruyne Que tengan el de organizador más Los extremos Ambos van a ser extremos interiores y ofensivos ¿Esto de qué se trata? Esto se trata Que van a intentar Infiltrarse lo que viene siendo al borde del área Aparte de Para asistir a los delanteros que tendríamos en este caso Que serán delanteros móviles Para que también le peguen Porque queremos que haya mucho espacio entre líneas Que quede mucho hueco al espacio Y que haya mucho ataque también por las bandas En este 4-2-4 Ya que es lo más importante Y los dos delanteros tendrán Delantero móvil y ofensivo Que esto de delantero móvil Que ojo Que si podéis tenerlo El plus Porque el plus lo que nos hace Es que va a ser Recibir mejor el balón Y va a tirar bastante desmarque Y con los des Que tenemos en los extremos De extremo interior Nos va a facilitar más todavía Ese rol delantero móvil Porque van a ser Más internadas De espacio Así que nada Espero que te haya quedado claro Espero que te gusten estas tácticas Te dejo ahora mismo ahí el código Si lo estás viendo Si me acuerdo de un comentario Porque muchas veces no me olvidas Así que nada Esto sería todo Estas serían mis tácticas Formaciones meta De la 4-2-4 Que Pruébalas Te van a observar más de una ocasión Y te vas a acordar de mí De Sancos19 Si te gustan estos tipos de vídeos Déjate un like Compártelo amigos Y nos vemos en la próxima gente Un saludo